Con el propósito de brindar mejores espacios a los niños y niñas para realizar sus actividades académicas, la alcaldesa de Ayutla de los Libres, Hortencia Aldago Quintana, visitó la zona de la montaña para hacer entrega de un aula didáctica en la Escuela Primaria Rubén Moragutierrez de la Comunidad El Salto, trabajos en los que se invirtieron 365 mil pesos. La primera edil ayutlense dijo sentirse contenta por trabajar a favor de la educación y reiteró que su administración no dejará de invertir en este rubro. En la Comunidad El Salto, de la parte alta de la montaña, una obra más aquí, hora educativa, que tan importante le hace falta aquí a esta escuela, la verdad podemos ver las necesidades, las carencias, pero pues poco a poco vamos a ir resolviendo. Hoy pues ya tienen una aula más en donde los niños puedan recibir una educación de calidad. Por su parte, el director de la Escuela Primaria en la localidad El Salto señaló que a partir de este día comienza una nueva historia con un salón de clases digno en donde estudiar. El beneficio, pero pues ahorita ya es realidad, pues ya la acabamos de recibir de manera conjunta con la población. ¿Cuántos alumnos se benefician? Pues de por todo son 126 alumnos en el grado de cuarto, que son los niños que están más próximos, son los que van a estar ahí, son 21 niños que van a, para mañana ya van a estar estrenando. La alcaldesa de Ayutla, Hortensia Aldaco Quintana, agregó que seguirá trabajando de la mano con los comisarios municipales para ampliar la infraestructura educativa en el municipio. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.